Miguel Ángel de Vicente López Ciudad para vivir Se está tranquilo, bastante seguridad Tenemos paseo costero En lugares para cenar, almorzar Para la juventud Hoy en día el paseo la cosa Y en la antigüedad el río Todo el mundo iba al río con su playa Sus actividades deportivas La familia, hay lindas chicas Linda noche, linda juventud Linda gente mayor también Invitamos a todo el mundo que conozca a Vicente López Que es Ciudad para vivir